¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ibsen Productions El Cadejo Baby El del MTV Nos dice el de los cabrones Ella va prendiendo el film Se puso el ambiente de Chile Los ojitos achinaos Caminando como si fuese de lado Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura Sata Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura Sata La mano en el piso chocando contra la parrella Nadie abrita los cachitos se le ven Si le pones un dembow Ella se roba el show Tiene una temperatura cuando entra en calor A mover la cintura la nena Que son inquietas se desparan solas Como si fueran una glopeta Como dijo Nicky yo quiero la combi completa Chocha culo teta Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura Movimiento de cintura Sata Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura Sata La zona esta caliente Una botella de ron Cuando llega el cadejo baby hace la presión Como se le marca el culo en ese pantalón Dale hasta abajo Es una zona alegante Le gusta porque parezco un maleante Siempre me anda texteando y me dice que le cante Es una putonga y no hay nadie que la aguante Quiero masacrarte me voy a poner los guantes Ponte en posición te voy a dar con la correa No me importa si tu familia es cristiana o es atea Te voy a toda perreo la noche pa' que te lo creas Mira, mira Quien lo desea el león de mi Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura Sata Ella con un blon se arrebata Baila con un flow que arrebata Si tiene competencia la mata Movimiento de cintura Sata Mucha Esto lo hice Pa' que muevan ese bote Pa' las hipote y los hipote El endipi La bestia Yo soy la bestia El criminal El original rompiendo Con el anonimo Super gay Y el flow Y el del endipi Vamos a ver . . .